Hoy es el cumpleaños de Brianna Necesito un regalo Tal vez mi papi me puede ayudar Papi Papi Nani Oh no ¿Qué pasó? Hoy es el cumpleaños de Brianna ¿Y qué vamos a hacer? Necesitamos un regalo Ok, tengo una idea Mira, le podemos regalar esto No, no le gustará porque es para bebés ¿Qué? ¿Esto es para bebés? Vamos a buscar otro Nani, Nani Mira, encontré esta No papi, es niña Eso no le va a gustar Ok, voy a buscar otro Nani, ¿qué te parece este? Este es un pañal para los bebés Tengo una idea, voy a buscar Este papi Esto es el regalo de Brianna Un sombrero Algo para la cocinita Una ropa Y una cartera Pero falta una bolsa Te regalo ¡Tarán! Ok, vámonos ¡Vámonos! ¡Hola, niños! ¡Hola, niños! ¡Hola, niños! Te invito a mi cumpleaños ¡Feliz cumpleaños, Brianna! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué lindo! Hola, me voy a pintar la cara Hola, Morser Hola, Morser Morser, Morser 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 Ay, que bonito ¿Qué pasas parecíoh? Esta es hermosa ¿Quieres un amarillo? Sí ¿Y tú qué quieres, Dani? ¿Quieres un amarillo? ¿Quieres un amarillo? Quiero un amarillo ¿Y tú, Vianney? ¿Ah, no querías mario? Pues ella quería mario. Sí, ella le dio la mario. Hola. 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 ¿Quieres todo en la cara? Sí. ¡Eh, piñata! ¡Piñata! ¡Piñata! ¡Cántenle! ¡Bebe, cántenle! ¡Dale, no pierdas el camino! ¡Porque si no pierdes! ¡Quieres el camino! ¡Ya le diste el uno! ¡Ya le diste el dos! ¡Ya le diste el tres! ¡Y su tiempo se acabó! ¡Dale, dale! ¡No pierdas el tiro! ¡No pierdas el tiro! Si lo pierdes, tienes el camino, ya le dices uno, ya le dices dos, ya le dices tres y su tiempo se acabó. Esta es la razón y ya le dices tres, mientras se acabó. Ya le dices tres y su tiempo se acabó gran. Ya le dices dos, ya le dices tres y su tiempo se acabó. No, 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 no. Dale, dale, dale. Corre la noche, un besito siempre desde el camino ya le dice uno ya le dice dos ya le dice tres y tu tiempo se acabó. Y tu tiempo se acabó. Y tu tiempo se acabó. Y tu tiempo se acabó y tu tiempo se acabó. Vale, vale, dale. Dale, 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 dale. Cuatro. Dale, dale, dale. Cántale. Uno, tres, dos. Ya. Mira, hay un solo para acá. Agárra, mami. No, ya no pegues, ya no tienes. No, ya no pegues. ¡Susper! No, yo creo que también es esa. La otra pata. ¡Uy! ¡No, ya no te la pasó! No, esa que le peguen. ¡Mami! ¡Mami, arréjala! Tira, se la tira, se la deja. Esa es la mía. ¡Ahí están, además! ¡Má, además! ¡Ajá, más! ¡Ajá! ¡Ajá, más! ¡Ajá, más! ¡Ajá, más! ¡Nada, dos! ¡Ajá, más! ¡Agarra más! ¡Todavía más! Nani, acá hay más Sonido, dale dice un plazo detenido, detenido, detenido el camino, ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste si tu tiempo se acabó. ¡Trajen! ¡Finiste el trabajo! ¡Buenos, venos! ¡Buenos, venos! ¡No, yo no! ¡Es el tiempo que acaba! Dale, 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 cántele. Dale, 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 no me has perdido, porque si los quieres si quieres en camino es menos seguro. Dale, 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 y Dios te hayan acabado. Exodus Epit 여러분. ¡A la mano es calva! Dale, dale ¡A la pierna es el pío! ¡A la pierna es el camino! ¡Ya lo viste! ¡Ya lo viste! ¡Ya viste! ¡Ya! ¡Agárrenla! ¡A la pierna! ¡Aquí! ¡A la pierna es el pío! ¡A la pierna es el pío! ¡A la pierna es el pío! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Qué montón de dulces! ¡Holón, holón! ¡No hay solos! ¡Porque se pone el gorro! ¡No hay solos! la bolsa es tuya lo quebraron quebraron a Mario ¡¡Ey! ¡Oh no! vamos a ver cómo lo quebraron, cómo lo dejaron ¡Oh mira! ¿Y las muñequitas? ¡Es una caja! Le dejaron con un pie ¿Qué le hicieron? Le dejaron con un pie ¡Con un pie! ¡Vamos porque van a dar bolsitas! ¿Te formaste? No, pero fíjate que yo lo voy a pedir a un restaurante ¡Qué linda! A ver, tu cajita ¿De otro lado? ¡Qué bonita! A ver, ¿es tuyo? Es este ¿Una cajita? No, no, es una cajita No, no, jajaja Pero está amargado A ver, no, es un restaurante ¡Tú conmigo! ¡Tú conmigo! ¡Tú conmigo! ¡Tú conmigo! vas a llevar el resto de la casa tu 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 uno dos tres ¡go! ¡go! ¡quién va a tomar algo! ¡¿QUÉ?! 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 Ok vamos a jugar a tierra y mar Esta es tierra Y acá es mar Yo les voy a decir Una, dos, tres Tierra Mar Tierra Mar Tierra Mar, entra ahora Tierra Mar Tierra Mar Tierra Tierra Mar Tierra Tierra Mar Mar Tierra Tierra Mar Mar Tierra Mar Tierra Mar Tierra Mar 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 Tierra Mar Tierra Mar Mar Ganó Bryden Mar de nuevo Métete Yorani Sí, métete Ok Tierra Mar Tierra Mar Mar Tierra 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 Ahora sí pelearon las dos Las tres Ganó Bryden otra vez Todos para la Tierra Tierra Todas para la Tierra El Tierra está aquí Yami Te estás parando Tierra Es muy corto Es muy corto Ahí está Tierra 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 Mar 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 Ok Es práctica Es práctica Ok ¿Hoy empezamos? Mamá No, 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 no Mar Ok, voy Mar Mar Tierra 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 Mar Mar Tierra 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 Mar Tierra Mar Tierra 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 Mar Tierra Mar 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 Tierra Mar Tierra Tierra Mar Con los dos pies, Diana Dos pies, Brianna Mar Mar Pierda Pierda Mar 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 Pierda Pierda Mar Mar Tierra Tierra Mar Tierra Mar Tierra Mar Mar Tierra Mar Mar Tierra Mar 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 ¡Aquí va a ser! ¡Vamos, Bryden! ¡Vamos, Bryden! A ver, Bryden, ¿qué ganaste? ¿Qué ganaste? Un juguete para pintar. ¿Cuántos juntos? ¿Tres? ¡Dos, tres, cuatro, tres, cuatro, tres, tres, tres! ¡Ocho! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU, HAPPY BIRTHDAY TO YOU, HAPPY BIRTHDAY TO YOU! Ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel, y Coca-Cola también, y a los viejitos café, y una cerdita de alber. ¿Listos? ¡Suscríbete al canal!